Hola amigos, ¿cómo están? La verdad que es un placer compartir con ustedes el inicio de un esfuerzo a favor de niñas y niños que estudian en escuelas públicas de nuestro país. Porque en Redondeo por la Educación lo hacemos todos, todos. Te invitamos a que descubras la importancia de tu gran labor para hacer posible esta noble causa.